DJ Tauro Mix Hoy, igual que ayer, soy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sobre ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que yo envié de ti comentar, que vivo pendiente de ti Si no estás, soy feliz, sabes bien, que significas en mí Corazón, en mí, que me desespero por ti Y sé que como te quiero tanto, que tuve tantos amores Se me gusta, que importa Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y abrujado por ti Que más da, soy feliz, no corrompas ese brujo Mujer, quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y abrujado por ti Que más da, soy feliz, no corrompas ese brujo Mujer, quédate por siempre junto a mí De tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas Siento que te amo, de tal manera que me falta todo cuando tú no estás Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias llenas de pasión Todo era mentira, que yo era el único, con otro compartía su amor Traicionera Ay, traicionera Porque razón te amo como un loco Traicionera Tu amor como veneno corre en mi sangre Traicionera Más solo que te extraño, que te llame, que te busque Traicionera Ay, traicionera Mi orgullo cuántas veces se ha caído, traicionera Quisiera no quererte, ya no quiero amarte, traicionera No puedo arrancarme con cariño, que yo quiera Traicionera DJ Tauro Mills Yo siento que te quiero, de tal manera que me vuelvo loco cuando tú no estás Cuando tú te vas, siento que te amo, de tal manera que me falta todo cuando tú no estás Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, sus palabras, tus caricias llenas de paseo Todo era mentira, que yo era el único, con otro compartía su amor Traicionera Porque razón te amo como un loco, traicionera Tu amor como veneno corre en mi sangre Traicionera Más solo que te extraño, que te llame, que te busque Traicionera Ay, traicionera Mi orgullo cuántas veces se ha caído, traicionera Quisiera no quererte, ya no quiero amarte, traicionera Traicionera No puedo arrancarme con cariño, que yo quiera Traicionera Ve tu traicionera Hoy te dice adiós mi corazón Habibu Habibu Habibu